Tenía Bartolito metido en este balde y no vas a creer lo que pasó Por fin que te atrapé Hermano, pero tú qué estás haciendo ahí ¿Y qué tienes en ese balde? A ver, cuéntame Hermano, no me lo vas a creer Tengo un gran secreto y te lo quiero contar Lo que pasa es que adivina quién acabo de atrapar Sí, al gallo Bartolito, hermano Aquí está allá adentro Guau, hermano Tú me quieres decir que en ese balde justamente tienes a Bartolito Ay, hermano, yo también lo quiero ver, hermano Ah, hermano, pero déjame decirte que yo no te creo absolutamente nada Porque hasta no ver, no creer porque Bartolito no existe Porque él es una... Guau, hermano No lo puedo creer Es Bartolito Ayudábamos a Peppa Pig a salir debajo de este árbol y no vas a creer lo que pasó Hermano, pero tú qué estás haciendo ahí, cuéntame por qué estás levantando ese árbol A ver qué está pasando Hermano, no me lo vas a creer Tengo un gran secreto y te lo quiero contar Lo que pasa es que debajo de este tronco está atorada Peppa Pig, hermano Ven a ayudarme a salvarla Guau, hermano Tú me acabas de decir que Peppa Pig ha quedado atorado justamente ahí Ay, hermano, qué miedo Vamos a ayudarla Ah, hermano, pero déjame decirte que yo no te creo absolutamente nada Porque Peppa Pig no existe ya una caricatura Hermano, tú tienes que creerme, Peppa Pig, que existe en la vida real Soy Peppa Pig la cerdita Escuchas, hermano, escucha A este joven le salió un tercer ojo en la frente y no creerás lo que pasó Hermano, pero tú qué estás haciendo por aquí y qué te ha pasado en la frente, cuéntame Hermano, ¿qué haces aquí? Bueno, está bien Lo que pasa es que cuando me levanté y me miré al espejo Me acabo de entirar que tengo un tercer ojo en la frente, hermano Guau, hermano Eso está muy interesante Tú me acabas de decir que te acaba de salir un tercer ojo en la frente Ay, hermano, qué miedo Yo no sé Hermano, pero déjame decirte que yo no te creo absolutamente nada Porque un tercer ojo no te puede salir en la frente Así que hasta no ver, no creer Hermano, tú tienes que creerme A mí se me ha salido un tercer ojo en la frente Y te lo voy a mostrar para que tú me creas ¡Gracias! ¡Gracias!